Pues nada, vamos para allá Rise, o todos los personajes que FD sea buen personaje, ¿sabes? O sea, Shulk es un matchup un poco sus... No por otra cosa más El mismo Shulk, oye tío No quiero jugar contra el mismo todo el rato, ¿sabes? De hecho, mi Terry tiene muchas cosas que mejorar De verdad, tío, este modo es una mierda ¡Bro! ¡Otra vez! Tiene un muy buen game plan Bueno, la gente Sexta o séptima vez que me toca contra el mismo Shulk You've got me, bro, what the fuck Toda la mierda, pero me gusta mucho El Shulk, el Shulk El Shulk Un jugador, vamos a ver Zekip, dime que no es tú, por favor Zekip, por favor, Zekip, no lo hagas Zekip, por favor, Zekip ¡Noooo! Tengo que empezar la partida contra Zekip ¡Zekip! ¡Sí! ¡One more fucking time! ¡Bro! ¡Bro, this is you again! ¡No way! Me ha hecho la de Jesús Zekip otra vez ¡100%! ¡Otra vez! ¡Señor lo soga! ¡No voy a ser un frío! ¡Esta es lo que más nos ha hecho